...que Rosalina... ¡Ay, ay, ay! ¡Tik-tongs! 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 Pero para eso hay que acercarse, porque aquí yo creo que Jomiga no se lo va a dejar fácil. Aunque la match-off se la sabe, ¿eh? La match-off se la sabe. Ya ha matado a la estrellita para evitarse problemas, para evitarse los combos y las tramas de Rosalina. Y bueno, la partida está jugando muy tranquilo, ¿eh? Lo que tiene que ser contra Rosalina es como... Tiene una free data mucho mejor de lo que parece bien es que ir acorralándola poco a poco. Y sobre todo, deshacerte de ese Luma. El dash attack que va a ser muy bueno para eso, ¿eh? Muy bueno. Ya estamos viéndolo a repetidas ocasiones. Aquí la Luma que está intentando hacer la trama. La va a echar, se va a caer bien. ¡Oy! King que está haciendo lo que tiene que hacer. ¡No va a morir! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, no! Small Battlekill. Pidiendo a Atormentar a Jomiga. Y es que estos dos son los que te motivan. ¡Ay, casi da ese... Y también el puño puede ser muy útil este match-er, ya que va a matar inmediatamente a Luma, si importa cómo está. ¡Ay, creo que esto va a ser el final de las... ¡Oh, por donde está el Kikon! ¡Se espera genial! ¡Ojo, ojo! ¡Ay, ojo! Casi se mete el doble downer. King nos está haciendo soñar, ¿eh? ¡Otro trip! ¡Le están colando! ¡Se espera súper bien al landeo! ¡Ay! Es que da igual si aquí no sé a quién. Es que Donkey Kong da un miedo que flipas. De hecho, ahora debemos sufrir a Jomiga. Encuentra a López más. No va a matar del todo. López que tampoco conecta Luma. Que va a ser el personaje que presiona. ¡Uy! ¡Vaya! Y ahí tiene que escudar el segundo y va a conectar. ¿Por qué no da Luma? Se viene la trama, ¿eh? Se viene la trama. Yo confío en King. King que lo está buscando. Está buscando todo. Está jugando muy tranquilo. Pero es lo que tiene que hacer. ¿Es que no puede hacer nada más? No, no puede hacer nada más. Quien es que... Tener un Kip plan muy tranquilo contra este personaje. Porque en el momento que te desesperes está ese Luma. Atormentarte con ese Night. Que falla por muy poco. Va al puño. Pero todavía no lo consigue. Es que Kip por cuarto es muy tranquilo en general. Porque tiene 187. Pero pierde ya la stock. Y cuidado porque Rosalina y más a los personajes pesados sube daño enseguida. Igual King aquí ya va a empezar a buscar el grab, ¿no? Tiene que echar a Luma de aquí para poder intentar el tinto. No vaya a ser que se lo interrumpa la estrella. Le intenta pillar con el down. Le da el sour spot. Y esta vez sí. Pero buena recover de la parte de King. Que sabe muy bien que le va a dar la otra hitbox. Es el upper que le va a volver a poner una mala situación. La estrella que le saca otra vez fuera. Y le pilla perfecto la recovery. Aquí Homica se nota que es un experto en led trap. Y más con un personaje que se puede permitir tanto. Alfa en directo que se lleva el Luma. Pero todavía no lo consigue. Y landea contra Donkey Kong. Que lo hace perfectamente con ese buffer de plataforma. ¡Api! Impresionante. Y uno stock cada uno. Y Donkey Kong Rosalina puede pasar. Es que estamos viendo tantos sets que nunca están a decidir. Hasta que se decide Mele. ¡Ay, ay, ay! La que ha buscado. Eso era doble backer. Y podía poner a Rosalina en una mala situación. King que no lo está haciendo nada mal. Lo está haciendo espectacular. Contra uno de los mejores de Europa. Hay que andarse con cuidado. ¡Ay, esa armadura down pass! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Ay, ay, ay! El Southwood que le salva el doble downer. ¡Ay, se vio la luz! Pero Jomika, jugador de mucha experiencia, sabe cerrar esa experiencia. Y tenemos a los franceses. Yo creo que está sudando. Jomika ahí lo ha pasado un poco mal. Sí, sí, sí. Cuando le ha metido el dash attack… No, yo he visto cuando ha visto el ding-dong, he olido el miedo. Yo he visto el dash attack ese y ha dicho, si no hago air dodge, se me va la partida. Pero bueno, King, que lo está haciendo espectacular contra uno de los mejores jugadores de Europa. Recordamos. Muy orgulloso. Jomika, el mejor de Rosalina y Luma de Europa, fácil, ¿no? Ahora mismo está solo. Es verdad. Solo que está destacando. Infinito está teniendo un resultado impresionante mientras que Jomika, aunque a veces también por el Sonic, un poco más de capa caída en comparación con su época de gloria. Así que vamos a volver. Misma partida. ¿Escenario? No sé si han cambiado, ¿os he fijado? No he fijado tampoco. Ahora veremos. Nos lo darán los jugadores. Rosalina y Luma, segunda partida. España contra Francia. King contra Jomika. Va a ser Hollow Bastion. Ay, aquí los Ding Dong entran impresionantes. King me dijo que incluso veía esta stage mejor que Small Battlefield, incluso. No le está colando los backers a Luma, eso puede ser clave, pero ahí sí que entra eso. Le están colando todos los tripeos. Eso le viene muy bien. Ay, sí, sí, sí. ¿Y se espera? Ay, las tramas, ¿cómo estaba buscándolas? Hay King que está intentando hacer una buena tech-shakes en el borde. No conecta nada más. Cuidado con esos zombies que ya hemos visto con Jomika. Jomika te lo va a buscar, te va a buscar las tramas. Vaya pedazo de Joggle de la parte del francés. No le está dejando respirar ahora a King, ¿eh? No le está dejando respirar y, oh, ese upper directo. Es que es muy clásico ya de Rosalina. Es en aire. Te diría que me parece incluso el derrumpo emocionado porque da como dos vueltas. Compa super bien. Es Compa hasta menos cinco prácticamente. Es una locura y no lo sabes hasta que puedas contra una buena Rosalina. Es que además ahora... Es que además ahí cubre salto, Luma está debajo, cubre tierra. Pueden cubrir todo juntos. Además ahí he visto, pues hemos visto como ha tirado el dasata para quitarse Luma, pero ya Jomika se lo está oliendo. Le coge con un grab, destaca afuera, aunque no esté... ¡Oy! Tramas, tramas. Buen nerd de la parte de Rosalina para presionar un poquito el escudo de King, que no del todo ahora está cuajando esta partida. Ya se nota el adapt del jugador francés, la experiencia, el factor tan importante de estos torneos con gola. Uf. Creo que Jomika ahora está jugando mucho más paciente. No está dejando para nada que King se acerque y sobre todo está evitando esos grabs. ¡Guau! Y a perfecto ese salto. Era el salto, ¿no? Sí. F-Smash hacia abajo, que es el F-Smash que más mata de Luma y... ¡Ay! Y esta partida a luz de ahora muy oscura. Muy oscura, pero se le ve que lo está intentando King con toda su alma, con toda su alma, pero aquí se puede venir la desgracia. Intenta pillar, bueno, B, para poner una mala situación a Jomika. Nada. Buena recovery de la parte de Jomika. Muy, muy buena. Se ha esperado un genial para esperar a este backer. Y ahora lo mejor King puede lograr quitar una stop, pero es que incluso cuando no tiene Luma, muchas de las rey necks se vuelven incluso más agresivas. Ese up-teal perfecto y a lo mejor estamos a un tripeo de remontar la partida, o por el contrario el francés cerrará el sector un dominante 2-0. Veremos lo que pasa en él. Aquí pinta mal para King, ¿eh? Porque además es que un Donkey con cualquier golpe ya te va a empezar a costar esto. ¡Oh, entre los dos! ¿Cuánto daño ha sido eso? Mucho daño, pero aquí Jomika que está jugando más tranquilo que nunca. King que está intentando de alguna manera encontrar el agujero para robar al francés. No lo está encontrando el Luma que está presionando muy, muy bien. Le intenta pillar con un EF+, en el borde. Le mantiene ahí. ¡Va a ir a por Rosalina, eh! Tienes que ir a por ella porque si te centras en el Luma, Rosalina va a ir a por ti. Eso es. Sufriendo, eh, King aquí el catalán. Qué bien, qué bien esperado esa vuelta del Luma. Y aquí... Es que puede perfectamente limpiarte con el de esos ID, pero... ¡Oh! Va que lo está buscando. ¿El Luma le consigue? ¿Otro? Intentó ahí player el Opi pronto, pero no del todo conectó el Luma, que ahora va a ser muy molesto. 147 en el jugador español. Le va a empezar a costar ahora, eh. El catalán está sufriendo. Para afuera. No sé cuándo todavía no muere, pero va a pillar el santo y bien cerrado de Jomika. King que ha tenido el game bueno está espectacular, pero Jomika que ha adaptado súper bien al final. ¡Gracias!